Bienvenido 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 Y no te asombre, cuando ese hombre Deje en su mente mi apellido con mi nombre Y no te asombre, cuando ese hombre Deje en su mente mi apellido con mi nombre Estas son mis palabras y mi estilo El único a tu bando le causa el pánico Pánico, cuando salgo con mi juguete automático Tú corres como la figura, derrite como el plástico En esto yo bien sincero, ya los peguero Yo los marcho como los de mosqueteros Ahora esta lírica cambia de fase Tengo lo mismo del ranqueo tirándolo a los que no la hacen Estas son letras, colositas en la calle Como merda, entran por la boca y en tu palo Me revientan, en los noventa En los noventa, en los noventa No puedo parar, tengo que disparar Mucha persona que quiere copiar, mucha persona que quiere inventar Pero lo voy a fumar Pero lo voy a fumar Y no te asombre, cuando ese hombre Deje en su mente mi apellido con mi nombre Y no te asombre, cuando ese hombre Deje en su mente mi apellido con mi nombre Ahora quiero que tú pastigues Con lo nuevo, yo te agasta Lo que inyectas tu quiero Y bienvenidos a mi barrio Mi amigo, te digo Sonate maliente, hogar del asesino Este es mi paraíso, no es tuyo Y si te pillan el estil, sé que doy lo tuyo No hables más, quedate callao' Rasentao' Tu corillo me lo que más Tú sigues en el entregao' Ahora explícame por qué me tiras Si en tu carro tú me escuchas Te gusta mi música Le dices a tu gente que la mía es la única Única, yo Que la mía es la única Y no te asombre, cuando este hombre Deje en tu mente mi apellido con mi nombre Y no te asombre, cuando este hombre Deje en tu mente mi apellido con mi nombre Aplausos Tu mirada y tu forma de caminar Puede que mi pregunta la pueda contestar Yo que pensaba que era fanática nada más A donde quiera que yo voy, ahí tú estás Y que domine mi mente, no puedo evitar Y los deseos de besarte crecen más Yal, quiero que sepas que yo no me puedo olvidar De esa mirada cuando yo empiezo a cantar Por encima se te nota que me quieres llevar Yal, yal Quiero que sepas que yo no me puedo olvidar De esa mirada cuando yo empiezo a cantar Por encima se te nota que me quieres llevar Yal, tú me miras, yo te miro Y se refleja lo que sienten Dos personas juzgadas por ser diferentes Y tus amigas te aconsejan que tú no me mires Ella te dice que es un sueño lo que tú vives La fantasía de soñar con un cantante Ella no sabe lo que es enamorarse Girl, yal, esta canción es dedicada Bebé, parte de bebé solo para ti Yal, no sé qué pueda pasar después A tu presencia me acostumbré Ahora yo soy quien tiene miedo a perderte Perderte Yal, no sé qué pueda pasar después A tu presencia me acostumbré Ahora yo soy quien tiene miedo a perderte Perderte Girl, yal, te busco cada vez que hay la noche y no te encuentro Quiero demostrarte lo que yo llevo por dentro La noche se termina y tu rostro ya no veo Ya no veo Girl, yal, te busco cada vez que hay la noche y no te encuentro Quiero demostrarte lo que yo llevo por dentro Pero la noche se termina y tu rostro ya no veo Para buen entendedor pocas palabras bastan Tu voz se gasta y hasta tu asfixia No soy de los que ofician hombre Así promueves hombre Y beneficias, tú son malicia Gente ficticia No están ganando nada con tirarse A la larga van a lastimarse O a encontrarse diariamente con la presa De que pueden encontrarse al enemigo de frente y verse De cara a cara ¿Cuál es el propósito? Acabar con balas Eliminar a los que me tiraran Nada más disparan Y dejen que haga el ruido a las pistolas La conforma comprometedores Porque hay cora Entra A ver si salen Dejen que suenen los metales Mira ver usted Si para la pena no vale Azoto como un bloody brain Y me coloco aunque cause pain In the first place again Don't beat the face A un tempo de Shwai Donde se quedó aquel cantante Que hay que mencionar Que voy a hacer un sacrificio con tu vida Voy a dejar que tu misma gente decida Si te mueres o respiras Y si las miradas mataran cada vez que me miras Saldrían balas de tus pupilas Muchos encendiendo laños Creyéndose el genio Pero entre grandes son pequeños Diciéndose el dueño de canciones que son copiadas Con la mente atrasada Corre pero no avanza en nada Su unirica y no va pa'l que sabe del movimiento No hay nadie más hambriento Que el que busca superarse En este momento de tribulaciones Habla de otros canciones De lo que siempre ha vivido De aquel que se ha metido Desde hace tiempo con mi persona Y veo que los razones Hay que dejarlo en el canal de la mona Flotando como goma Para que siga con esa broma Mi raíz de puertorriqueña Hey Aquel que grande enseña Todo lo que sabe Pero no suelta la llave Si la clave es misteriosa Oye La diosa se pone la cosa Cuando el genepo Te pasa por el lado Y te rosa Para solamente encontrarse Acorralado entre botas Porque la muerte la ha llegado Y le toca sin carabito Oye En esto yo me derrizo Mientras el sedaduro contra el piso Porque la envidia le percuta Sangre en mi ruta Es lo que fresco de bebida Con la mente poseída Y peligroso como el sida Yo por mi parte me desespero y quiero Darles muertes estos peneros Al playero A yo primero Y después jamás termo el traicionero Y si soy comprometedor Es que voy a fuego Papel vestido Y he visto Como el cabrón sacaba vacas Lutrándose Tratando de meterme fecas Loco Yo no vine en la falda del piloto Y vas a verlo poco a poco Que acaba ustedes los explotos Cógelo como usted quiera Como mejor le plazca De cualquier manera En boca habrá moscas La costa no está Tonto La monto con la costa no está Lo que hay es muerte Bajo de la sangre Lo que hay es muerte Bajo de la sangre Bajo de la sangre Dulce como mantejado Y pegajoso como enferma Entra a mi sierva Para que entiendas toda mi furia Aprenda de tus errores Siente mis calores A través de tus poros sucios Lavándome las manos Como ponchos Que la tuya hizo En Roma Corriendo la broma Siente síntomas Y ansias de vomiteo Cuando en este Yo no ocupé La velada del entrego Podía ir al momento De demostrarlo A veces siento Querer matarlo Y pasarle por encima Con mi carro Pero como no hay tiempo Para lavarlo Mejor no lo haré Sucio con su cuerpo Niños que son tal Con nunca llegarán a viejos Como cinco cejos Sigo reflejando Como espejos Rechazando lo más El tiempo que me tiran En tus canciones Haciendo promociones Gratitas con mi nombre Movida que no es de hombre Y solo los cobardes Lo hacen y se esconden De sus altos ignorantes Por eso es que de hoy En adelante Dejo demostrado Mi talento callejero Friquero Tú no tienes chance No hace ningún avance Y debería asegurarte Que las cosas Queden en un balance Este es mi trance A lo mejor no estoy de acuerdo Con lo que estoy diciendo Mi tipo no vengo Defendiendo Y a mis enemigos Del mintiendo Ya que se han llenado La boca de mentiras Y están cayendo En su propio visión Ellador Ey Y esto es para el hablador Que decía que me tenía intimidado Mira Tiempos malos han superado Y mi música lejos ha llegado Mientras los suyos Se han trancado En un montón de cajas Es que Créeme Es que más que no acertaría Si ustedes lo que hacen Es llorar por regalía Esperando a ver a doña Ana Y clamiéndole el ojo a María Y amante Para hablarle al coyote Sus loquerías O tonterías O babocerías Cantigrados sin sentido ninguno Mira Y esta canción Dedicada a los que la acabo De comerle el boludo A los patulos A los que nos van pa' comenzar Mira Ellos saben quienes son No los tengo que mencionar Ellos saben quienes son No los voy a promocionar Ellos saben quienes son No los voy a mencionar Ellos saben quienes son No los voy a promocionar Ha pasado el tiempo Y han cambiado muchas cosas Han surgido nuevos cantantes Y nuevas modas Ayer escube muerto Y hoy vivo Miren, miren guayo Aquel camilla muerto De la tumba salió Y ahora contraataca Con lo que aprendió La voz de la experiencia Con potencia regreso Listen Miren, miren guayo Aquel camilla muerto De la tumba salió Y ahora contraataca Con lo que aprendió La voz de la experiencia Con potencia regreso Listen Día, día, canto mi pesar Y represento Día, día Tengo todo el mundo Más atento Día, día Tratan de quedarse Con mi asiento Pero día a día Sé que sigo siendo El más violento Porque los violentos Somos los que arrebatamos El reino de los cielos Donde nunca nos tiramos Los que creamos Música madura Y expresamos Lo necesario para que aprendamos Y crezcamos Listen up, kid Sabes que lo que traigo es acción Mirando bien atento ¿Cuál es tu reacción? Come and say now No solo por la satisfacción Sino por la batalla Contra la destruction Quita, quita La risita Que se burla del mensaje Que te agita Así que dime Dime antes que opines Canta algo que no solamente Rime Rime Raperito que ya acabas de nacer ¿Qué es lo que pasa? Que no te puedo entender Que por el lado A quieres aconsejar Y por el lado B quieres asesinar Niño funny Canta solamente Por la fama Y por el money Aprende de mi lírica Masticable como el brony Alimenticio como ese real Del tigre Tony Y agradable como el honey Abre los ojos Y averigua por ti mismo Que al que daban por muerto O ha subido del abismo Como sucede siempre Aunque muchos no quieran Regreso como el zorro Cuando menos se lo esperan Miren, miren guayo Aquel canilla muerto De la tumba salió Y ahora contraataca Con lo que aprendió La voz de la experiencia Con potencia regreso Les den Miren, miren guayo Aquel canilla muerto De la tumba salió Y ahora contraataca Con lo que aprendió La voz de la experiencia Con potencia regreso Muchos dicen que en el lírica Aquí tratan de engañar al mundo Diciendo mil palabras por segundo Pero no tienen sentido Porque su contenido no es legal Tratan de hacer algo especial Pero terminan igual Repeticiones Muchos dan consejos Pero no dan soluciones Solo buscan de la fama Para obtener posiciones Buscando reacciones Del fanático Pero con ese estilo El fracaso es automático Maniático No engañes más La mente de inocente Si quieres ser diferente No te guilles más De delincuente Porque ya es hora De que busques otra táctica Pues tienes el talento Pero te falta mucha práctica Ahora regreso Con el verdadero flow Pues aquel cabrilla muerto Hoy regresa Con un nuevo yo Viene arrancando La semilla que no crece Y poniendo en su lugar La que no perece Yo tengo un enemigo Que me quiere aplastar Chacucha Chacuchuchuchacuchach, pero cada vez que ataca solo puede intentar, chacuchuchacuchach, agresivo vengo yo con el sonido bestial, chacuchuchuchacuchach, con el premiso de Papaya no me pueden parar, chacuchuchuchach, vengo para dar presión, regazo en la situación, hablo con el corazón, lucho por la bendición, Velo por mi condición, porque la drogadicción no respeta posición, tampoco tu educación Abran paso, no pato, hazme caso, tu forma de expresarte para el mundo es un atraso Tu música nos habla de aprender a dar plomazos, mi música te enseña a madurar y a dar pasos Miren, miren guayo, acá el cabilla muerto de la tumba salió Y ahora he contraatacado lo que aprendió, la voz de la experiencia con potencia regreso Listen, miren, miren guayo, acá el cabilla muerto de la tumba salió Y ahora he contraatacado lo que aprendió, la voz de la experiencia con potencia regreso Yeah, yeah, hoy soy una vez más desafiando la mente humana Listen, listen, dice así, oye esto, pay Un tipo con dos cuernitos, un rapi vestido de rojo, con un lanzallama me decía que te mojo Yo le dije, eso no es divertido, me invito a jugar un juego más entretenido Del bolsillo, saca una granada, si tuvieras como mi frente sudaba Cuando yo miraba que el seguro le quitaba, llegó uno vestido de blanco volando y gritaba Papa caliente, papa caliente, al que le explote la mano es el que pierde Papa caliente, papa caliente, al que le explote la mano es el que pierde Yo se la pasaba, me la devolvía, cuando yo miraba la granada yo tenía una bomba a punto de explotar Yo decía de aquí no me salvan ni mi mamá y decía Papa caliente, papa caliente, al que le explote la mano es el que pierde Papa caliente, papa caliente, al que le explote la mano es el que pierde Si tuviera como ellos se divierten, me la dan y dicen ojalá que te reviente Una bomba a punto de explotar Yo decía de aquí no me salvan ni mi mamá y decía Papa caliente, papa caliente, pa' jugarlo hay que ser inteligente Papa caliente, papa caliente, es un desafío de tu mente Papa caliente, papa caliente, pa' jugarlo hay que ser inteligente Papa caliente, papa caliente, hay que ir más allá de lo corriente Y me metieron en la cámara de gas, pero me quedé como si nada en la silla eléctrica Ellos me sentaron, cuando me chequearon más gordito me escoltaron Y juego baloncetas en el de béisbol, juego con la nieve en el sol Y juego papa caliente, papa caliente, que le explote la mano es el que pierde Papa caliente, papa caliente, que le explote la mano es el que pierde Un tipo con dos cuernitos, un rapu y vestido en rojo Pongo un lanzallama, me decía que te mojo Yo le dije eso no es divertido, me invito a jugar un juego más entretenido De bolsillo, saco una granada, si tuviera como mi frente sudaba Cuando yo miraba que seguro le quitaba, llega uno vestido en blanco volando y gritaba Papa caliente, papa caliente, que le explote la mano es el que pierde Papa caliente, papa caliente, que le explote la mano es el que pierde Yo se la pasaba, yo se la pasaba, me la devolvían Cuando yo miraba la granada yo tenía una bomba junto a explotar Yo decía de aquí no me salvan ni mi mamá Y me metieron en la cámara de gas Pero me quedé como si nada, en la silla eléctrica Ellos me sentaron, cuando me chequearon más gordito me encostaron Juego baloncetas en el de béisbol, juego con la nieve en el sol Juego papa caliente, papa caliente, que le explote la mano es el que pierde Papa caliente, papa caliente, que le explote la mano es el que pierde Yo sí que no meto becas ni en bromas Cuyo destruyelos, hay que matar lobos Yo Hey Mi codito me subir y nunca va Darme con los desechos, cocinarme a respetar Mi codito me subir y nunca va Darme con los desechos, cocinarme a respetar Reganando el papillo o el paquero Lo que quiero no se pero cuando lo he calumbrado Demostrando el calibre de un guerrero Reganando a aquel viajero que conoce a dos Trabando Ya venga, ese que no soy lo que aparenta Lleva más de cuatro años hablando de 140 Me detiene, ya la misma vez no me detiene Más cabullo, uno nunca dice lo que tiene Me dicen el matado en la tiempo y en batallas Ya vamos a matar, mis palabras matan Hace mucho tiempo era el más bajo de los cantantes Y ahora que estoy arriba todo tiempo matarme Mi codito me subir y nunca va Darme con los desechos, cocinarme a respetar Mi codito me subir y nunca va Darme con los desechos, cocinarme a respetar Yo tengo algo para ti especial Sé que te va a gustar Y me pides mucho más ¿Quién dice que para aniquillar un vestido original? Y no me pueden parar No quiero problemas cuando cante mi música Yo quiero que todo el mundo escuche bien mi canción Las mujeres que tengan cuerpo eniquillable de acción No quiero problemas cuando cante mi música Yo quiero que todo el mundo escuche bien mi canción Las mujeres que tengan cuerpo eniquillable de acción Cuando tú me bailas tú me excitas, me excitas Este movimiento es la pista, la pista Tú quieres que eniquillante de más Mucha acción Que no me dicen que no me dicen que no me dicen que no me dicen que muenca en la piel que no me dan la liga por más que intenten y se mueren hola donde echa que fue una boda duerme donde estoy yo soy yo sé que la incomoda quiero ver ahora soy yo jiblao y casanaba con el escuadrón que son los reyes del bolo no joda que la gente ya tú decepciona y loco en los videos y siento mamá no perdona yo sí que no me tofecas ni en broma hay gato que para el enemigo hay gato que para todos los que hablen de mí canto que me vas mami y para probar si para la cabeza hay gato que para el enemigo hay gato que para todos los que hablen de mí canto que me vas mami y para probar si para la cabeza y fuertan fuertan can see you can fuck with me es holtega derribando torres de mt's can see you can fuck with me es can see derribando torres de mt's yenga yenga tiene muy fuerte la lengua yenga yenga ahora que aguante lo que venga yenga yenga tiene muy fuerte la lengua yenga 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 yo yenga 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 aquel plomo pa' todo el que venga yo saco mi 30-30 y no me importa lo que tenga herramientas herramientas lentas, rápidas, pura automática y a que esto papi te hace falta práctica dramática, estática, táctica de lo que sea y proteja herramientas, ortega al infierno te entrega mientras que tu jevo la paña me chamorea es mc cassidy, lirica el teniente razón por la cual acaba lucha y le faltara un par de dientes los tilos, combinado con kilos calle pero fino letras que penetran como tiros así que vete preparando para una serie de impactos y en los montaños como un buen disco, una camión trasparo en el cláneo mi golpe es instantáneo tu triunfo momentáneo yo, yo can't see you can fuck with me can't see you can fuck with me yo vamos a clara jajajaja jajajaja Buenas noches mi público televidente de Puerto Rico Este es Rey de Carolina Mandando un saludo a todos los televidentes que están viendo este programa Alto Calibre el show Número uno Estamos aquí con la gente de Ponce de Mataluza en Carolina Prestando sus actividades y sus cosas para Rey de Carolina El video de Darwin The Music Estamos gozando aquí con todos los autos de ellos, accesorios Tú sabes, gozando bien duro Y el flaco que estamos haciendo el video Acuérdense que Darwin The Music lo vamos a estrenar el 29 de enero Sí, para el 29 de enero que lo vamos a estrenar en Freeway No me gusta salir en video ni nada de ser en televisión Por eso estás robando cámara Un saludito allá, mami Mami, te quiero mucho a mi nena, a Cristi, Cristi Love you a mi novia Maran Mamita, adiós Mayoleo, hombre Bueno mi gente y lo que tenemos es gozadera para todos ustedes 29 de enero en su discoteca Freeway El estreno de Darwin The Music, el video Así que no te lo pierdas Mataluza, gozando Bueno y seguimos aquí de día pero de noche en el programa Ya tú sabes, gozando Hoy tenemos una entrevista candente de los carros más violentos que hay en el área de Ponce Que lo que viene es a juego y es alto calibre Tenemos a un invitado especial que es de Ponce de los más grandes allá Mataluza que pase por acá el caballote ¿Cómo estás? Ahí estamos aquí compartiendo con la gente de acá de alto calibre Esto para mí es un honor compartir con ustedes Y vengo para demostrarles todo lo que tengo en el 99 Lo último de los muñequitos Aquí tenemos lo último en intake Da 15 caballos de fuerza para los Honda Barras tipo R Tenemos el lip tipo R Aros 18 para la Civic Mandados a ser para ella Todo tipo de butacas, suspensiones Los de tapones de la gente de Nakayama Que son nuevos en el mercado Terminaciones bien elegantes Y por ahí para abajo venimos a matar la vida Dicen que tienes un carro vestido por ahí corriendo Lo que tiene es 19 de aro Sí, ese es el BMW de mi uso personal Es un BMW del 91 Tiene un motor del M3 del 97 Y tiene aro de 19 pulgadas Marcas Nixer 9 y media atrás y 8 y media frente Aquí ya era mi gente Esta es la gente de Mataluza Lo mejor para los carros Sport Lo igual que ver a Fidelidad también en aro Mira eso Mataluza, dime dónde tú estás situado Tus sitios, tus números de teléfono Donde te podemos localizar, todas esas cosas El negocio de nosotros está en el Ponce Bypass Al lado de McDonald's, el garaje de eso Allí el teléfono es el 848-1052 El horario es de 9 a 6 de la tarde Tenemos financiamiento disponible al 14% Y también Leiaway sin fecha límite para sacar la mercancía Quisiera saber qué haces en Carolina ahora mismo Estoy compartiendo aquí con Falo Con su nueva producción y venimos a matar Eso es Grandes Ligas Nos unimos dos caballos de la fuerza A fuego destruyendo a todo enemigo Y cuando me trasladé a Puerto Rico Pues comencé como ya todo el mundo sabe Con Playero DJ Y luego hizo otros cambios Surgió el escuadrón del pánico Que es lo que estamos ahora Ya tú sabes Oye, lo más te yo para algo Tú sales con Oye en el videíto ese De cortarse la lengua No, no salgo ahí Bueno, tengo entendido que Tú estás con uno de los caballotes en este medio Que es Rafi Pina ¿Cómo se trata ese hombre? Que está por ahí y no quiere salir Gracias a Dios Aquí en la cámara así Para que tal Lo coge Ese Rafi Pina Esos son de los caballotes de aquí Gracias a Dios Gracias a mi compañía Rafi Pina Music Pues nos hicieron entrega de un disco de oro Copia de más de 50.000 copias Gracias a Dios Y a la gente de Puerto Rico Tú sabes Sí B.O.6 El escuadrón del pánico Estuvimos también en Panamá Una gira promocional por allá bien chévere Ya tú sabes Dos Pina Planes futuros Presentaciones Tenemos otra gira más por Panamá Ahora pronto Viene ahora el otro que acercamos al realizador Se llama Franco Tiradores ¿Dónde vas a estar? Pues ya tú sabes Los cantantes mejores ¿Y tú le tiras a alguien? ¿Tienes línea con alguien? La verdad Bueno Yo digo que yo me conformo con lo que yo tengo No soy un parásito Yo mismo me mantengo Tengo mi propia casa Tengo mi propio carro No fronteo con cosas otros Eso es cosa de charro Escuchen bien No fronten con lo que no tienen ¿Número de contrataciones, Marcel? Bueno, está el 725 5670 Y ya tú sabes 725 5670 Aquí falta alguien, ¿verdad? Falta DJ 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 que